Se van a tomar medidas necesarias para quitar del primer cuadro de la ciudad al ambulantaje, porque los habitantes y el comercio establecido se han quejado mucho por el caos vial y la mala imagen que genera. Esto lo dio a conocer Carlos Sánchez Romero, presidente municipal de Texmelucan. Precisó que es un problema más que dejó la administración pasada y que se valorará con un padrón para detectar a los ambulantes que se encontraban establecidos desde hace años. Además que dejó en claro que no tiene compromisos con líderes de las organizaciones. Y dijo que pedirá a Seguridad Pública del Estado el apoyo para realizar el desalojo, porque no se puede permitir que la gente tome las calles como si fuera su casa, pero dio una alternativa para reubicarlos en algún punto de la ciudad para que realicen su venta sin molestar a terceros. Finalmente reveló que ya se acercó a dialogar con las organizaciones del Tianguis, quienes les manifestaron que están en posición de intervlar negociaciones para que el comercio se vea beneficiado y no se tenga el problema del ambulantaje. Con imágenes de Emir Sánchez les informó para Noticiero Puntual, Eric Rodríguez Pelcastre. ¡Gracias!